¿Qué tal? Enseguida vemos también estas imágenes y en segunda federación victorias visitantes en los derbys celebrados esta tarde. En el estadio romano triunfo del Coria por la mínima gracia son tanto de Pino en la segunda parte. Los caurienses vuelven a puestos de playoff. Son los segundos posteriores al gol de la victoria cauriense en el romano. Toda la plantilla se fue corriendo hasta el córner para celebrar el tanto de Fernando Pino. Y allí, en esa esquina del estadio, terminaron celebrando los tres puntos junto a sus aficionados tras el pitido final. Una afición que no paró de animarles durante todo el partido. Esa victoria del Coria pudo no producirse por una acción que levantó el enfado de toda la delegación celeste. Habían pasado pocos minutos del 0 a 1 cuando el árbitro señaló pena máxima en esta acción. Como podéis ver, el contacto es dudoso, pero de haberlo es fuera del área, sobre el local Mario Robles. Juanjo Chavales fue expulsado por protestar en esa acción y el Coria estalló contra el colegiado. Lolo Pla lo mandaría alto, despediciando la última bala para empatar en esos minutos finales. Ojo a lo que acaban de decir los entrenadores sobre esa jugada. El penalti es fuera del área, un metro, y encima el compañero me dice, o sea, el jugador me dice que no lo ha tocado. Pero bueno, yo como digo, somos un equipo humilde, ¿no? Pero, joder, que nos traten yo, solo pido que nos traten igual. Yo el penalti claro que he visto ha sido el de los primeros minutos, que ese sí que para mí ha sido muy claro. Y el de aquí creo que, bueno, que en esta ocasión el árbitro a lo mejor no acertó, porque desde mi posición yo veo que la falta se produce fuera del área. Con esa victoria el Coria se coloca en cuarta posición. En la primera parte se jugó a lo que quisieron los caurienses. Los de Rai se hicieron con el balón, aunque no consiguieron plasmar ese dominio en ocasiones de verdadero peligro. Del lado emeritense tan solo Igor Rocha fue capaz de intimidar la meta cauriense. Lo más destacado del primer tiempo fue una acción individual de Santi Luque por banda izquierda que no encontró rematador. La segunda mitad comenzó con este disparo al larguero de Álvaro Ramón. Los emeritenses mejoraron su versión y acecharon la portería cauriense. En el 65, Rai fue expulsado por doble amarilla. Cuando más y mejor llegaba el Mérida, el Coria asestó su golpe por medio de Pino al aprovechar un rechace en una falta. Minutos después, el Mérida tuvo la opción de hacer el empate de penalti, pero Lolo Pla lo mandó alto. Un penalti en el que, como ya hemos contado, Chavales fue expulsado. Pese a la inferioridad, el Coria se aseguró el triunfo. Bueno, pues en sala de prensa ha estado nuestra compañera María Pérez. María, ¿qué han dicho los protagonistas? Hola, Óscar. Pues aquí en el Mérida sensación agridulce por esta derrota en este primer derbi extremeño en esta categoría. Y no solo eso, sino también la baja del jugador Héctor, que se ha tenido que retirar en los últimos minutos por una alusación en el codo. Escuchamos a su técnico, Juan García, y también Artiles. En la primera no nos hemos encontrado. El Coria ha sido mejor. No hemos sufrido en exceso, pero el equipo no ha estado cómodo sin balón. Creo que la segunda parte, al contrario, sí que hemos estado bastante bien. Pero, pues, por un error, pues encajamos gol y, bueno, luego el partido ya se hace cuesta arriba. Y en el lado opuesto, el Coria, que ahora sí puede decir que a la tercera va la vencida. Después de los dos empates frente a Cacereño y Villanovense, hoy los de Rai y sus jugadores han podido sacar de aquí esos tres puntos en el feudo romano. Él lo ha tenido que celebrar desde tribuna debido a su expulsión. Lo escuchamos a él y también al autor del gol, Fernando Pino. ¿Qué quieres que te diga? Muy positiva, ¿no? Tres puntos aquí en el romano para nosotros. Es algo histórico, ¿no? Ha sido, vamos, la gloria. Te emocionas. No es porque haya metido yo el gol, sino porque ves a toda la gente que se te echa encima. Me han sacado tarjetas y todo por irme al público. Si un equipo humilde sufriera aquí en este estadio ante un gran equipo como el Mérida, pues la verdad es que es para darles todas las alabanzas a los chavales porque se lo merecen.